... ...espacio patrocinado por Caja Rural de Jaén. Posiblemente, os diga yo, me está molestando el sol, ¿qué me va a molestar el sol? Aunque me dé de cara, venga, para acá. Sol, oxígeno, aire, alegría, campo, huerto, vida en general. Bueno, estos días, pues, incluso, han ido a los estudios, me llaman, me ven, preguntan, oye, ¿y los huertos? No los hemos olvidado, en absoluto. En absoluto los hemos olvidado. Todo lo contrario. Aquí estamos. Y además, con unas características muy especiales. Queremos que conozcáis los huertos desde su inicio. Los huertos ya, los tomates, los huertos se harán, por supuesto, y hay muchas peticiones que quieren que lo hagamos. Pero queremos desde que se inicia el huerto. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y a propósito, hay una idea genial de las personas, de los dos huertos, los dos mayores, que hoy van a estar por aquí. Y creo que es un detalle muy a tener en cuenta. Pero, en fin, no hablo ahora. Al final, al final lo veréis. Voy a poner en un aprieto a Antonio. Porque tiene que coger unas imágenes un poquillo complicadas, pero con el cariño y con el deseo para quien va destinado este, creo que va a salir bien. Sin más, inicio de los huertos de esta temporada. Ánimo. Los huertos son nuestros, los tomates serán nuestros, los otros, y la vida también. Y todo esto es nuestro. Nos lo tragamos el vino y el demonio frito. Venga, vámonos para el fondo. Venga, vámonos para el vino. Esos cuerpos, como se dice, ¿qué cuerpo tiene? Dice, a los antiguos, ¿qué cuerpo? Oye, y a propósito de los antiguos, como estamos en el inicio de esta temporada, siempre se ha dicho que cuando se toma algo por primera vez, hay un refrán, qué bueno que son los antiguos, nuestros mayores. Qué sorpresa lo que yo decía, qué sorpresa. Hay un dicho muy popular que dice que el primero por este año que no me haga daño, cuando es lo primero, pero aún todo llevándolo más a términos agrícolas, el primero por ogaño, o ogaño, que no me haga daño. Todo lo que hoy tenemos es de ogaño, de lo primero. Un día, primavera, con temperatura. Oye, yo creo que el sonido de la, es que aquí todo, el sonido, el canto de la tórtola. Ya lo estamos ahí, los árboles, casi seguro, seguro que está preparando un hueco para hacer el nido y sacar a su cría adelante este año. Y me ha entrado el amigo José Luis, qué sangre tiene el tío. Pero con este, no sé, con este verjés aquí, cómo que no. Si esto es una maravilla. Si aquí se pasan las horas enteras. Dice que tiene los cardillos, que es lo que está quitando. Y ahora va a entrar, bueno, a esta parcela de ajo, de ajo y cebolleta. De ajo y cebolleta. Qué bueno que va. Juan Luis. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo van los ajos y las cebolletas? Pues van, este año van muy bien, bastante, bastante bien. Ha venido un mes de abril que no nos lo esperábamos ninguno. El mes de abril ha sido una cosa excepcional. En el agua y en temperatura. A mí que, alguien, alguien, y no te lo voy a decir quién, hablando de la cebolla, me ha dicho, Juan Luis tiene una virtud, o sea, José Luis tiene una virtud, que la cebolla, cuando se pone a arreglarla o se las come y la abre, no se le saltan ni las lágrimas. ¿Qué es lo que pasa ahí, amigo José Luis? Pues no sé si es que estoy ya falto de lágrimas o lo que sea, porque a mí la verdad es que no me hace efecto. Yo me leo a partir las cebollas por mucho que parta, pero es que no se me cae ni una lágrima, vamos que no. Pero la cebolla sí hace efecto, ¿no? Hombre, la cebolla sí. La cebolla y el ajo es lo mejor que puedes comer, ¿eh? La cebolla y el ajo no hay que dejarlos, tiene que ser diario. Un picadillo, un picadillo con las dos cosas. Un picadillo con las dos cosas y un tomatillo cuando ya empiecen de aquí a 20 días, eso es lo mejor que te puede. Oye, 20 días. El inicio de los huertos este año, ¿qué tal? El inicio al principio no fue muy bien, porque han venido el primero de febrero, marzo, muy malos de agua y temperaturas muy altas. Entonces ya el mes de abril lo he arreglado. El mes de abril ya lo he emparejado todo y el mes de abril ha sido muy, muy bueno. Gracias a abril vamos a tener cosecha de aceite y de todo. Oye, como aquí yo no hago nada más que mirar de un lado para otro y de otro para el uno, esa planta, ese cardillo ahí tan espigado, tan harto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué encierra? El cardillo ese, pues se puede decir que es la madre de que va a salir el año que viene. Por ejemplo, como esto, esto acabo de cogerlo entre media de la hierba, entre media de los ajos y te ahorra el trabajo de tener que sembrarlo, tener que... ¿Termina, termina con a qué? ¿Con ese harto? Sí, ese harto está ahí, como ya he dicho, para que vaya sembrando de semillas todo lo que es todo el huerto. Entonces solamente con que deje uno en cada esquina, el aire ya se encarga de repartir la semilla. Y luego tú a otro año, pues ya no tienes nada más que ir recogiendo cuando más te enteres. A ver si no me equivoco. O sea, que tú no tienes que ir por el campo buscando cardillos. No, claro, claro. Aquí está todo. Él se encarga de todo, de que yo no tenga que ir a ningún lado. Este pájaro, este pájaro que anida aquí también porque estaba muchas horas del día. Este pájaro aquí, como la tórtola que estaba cantando, no ha cantado cuál era el sentido de... Y eso que lleva en la mano, pues una tortilla a la base. Pues sí, se puede hacer una tortilla muy bien, un esparragao. Está muy tierno, tiernísimo. ¿La uva sin hueso, qué perspectiva? La uva sin hueso llevan buenas despertivas. No muy buenas del todo, porque todo el año no puede cargar, pero que este año sí tiene más de media cosecha. ¿Las papas? Las papas también van muy buenas. Las tenemos ahí enfrente, que le estoy metiendo ahora mismo el riego, porque ya lo necesitan. En cuanto empiezas a echar la flor, ya tienes que echarle el agua. Creo que tenéis una idea, o tienen una idea, junto con otro vecino de aquí, que al final de este reportaje, un gesto bonito, me lo había hablado, hacia aquellas personas que tristemente se nos han ido con este virus en estos días, ¿no? Sí. Un gesto por vuestra parte, porque ellos y al cabo, muchos de ellos, la mayoría, han estado en huertos, les gustaban los huertos, querían los huertos, y si no podían, salían al huerto porque no tuvieran terreno o campo para ellos, pero paseaban por los jardines, ¿no? Sí. Y cogían de vez en cuando una rosa, la olían, la llevaban a casa y le decían a su mujer esta rosa para ti. Qué bonito va a ser este final, ¿no? Sí, sí, tenemos preparado un final que para la gente esta, que por desgracia nos ha dejado, y la mayoría de ellos son mayores, que son de los que tenemos que aprender, y siempre hemos aprendido de ellos. Y por desgracia, pues nos han dejado, y para ellos y para la familia, pues vamos a hacer al final un pequeño homenaje. Y todos los que están trabajando ahora también, por nosotros y por las vidas, que no se vayan a llamar. Bueno, vamos a dejar. Oye, y como a esta hora, tú creo que estás aquí dentro de las seis de la mañana. Estoy aquí desde las seis de la mañana. Bueno, y aparte, aparte de que a las seis de noche, creo que sí, ¿no? A las seis de noche, pero a las seis y cuarto ya puedes... Ahí lo estamos yo esperando, controla hasta los minutos. Bueno, tú estás aquí dentro de las seis de la mañana. A la vez nocturna, que ya ve de noche más que de día. Tú estás aquí dentro de las seis de la mañana. El lomo caliente, como decimos vulgarmente, ¿no? Sí, claro. El estómago, pues claro, vacío. Pero creo que ahora tienes preparado ahí para reponer las dos horas más que te quedan de esto de trabajo. Pardo, ahí ya de trabajo, porque luego ya hay que quitarse de la mañana. Bueno, pues, ¿qué te parece si no quieres, si tú quieres, si no quieres, pues no lo hagas, hombre. Yo ya tengo bastante con lo que hay aquí. O lo juro que no he tomado ni una copa, que yo eso no me gusta por la mañana, copa de anís. Pero esto, si pudierais vosotros olerlo, hoy vais a enterar lo que es bueno. El hinojo. Ya lo tiene. Es un olor muy rico. Bueno, que... Además está muy bueno para que le guste el hinojo. Es buenísimo. Ahora lo haremos ahí arriba también. Es buenísimo para que le guste el hinojo. El potaje. Para los potajes, para muchas cosas. Ahí incluso crudo, está muy bien. Además ecológico. Es que aquí no tienes miedo a coger lo que vas. Ahí donde... Que vayas cogiendo lo que quieras de aquí, que no hay miedo a que... Aquí todo escierco, del bueno, lo vas conservando de un año para otro. De un año para otro, para que no esté muy fuerte. Y lo vas echando todos los años. Oye, las tórtolas las tiene aquí de vecina, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos... Los avioncicos, como le decimos. Tenemos la tórtola común y la tórtola... Turca. Turca. Ya te está respondiendo. Esa es la turca y luego empiezan a cantar la común, también empiezan a cantar aquí en los árboles. Están aquí, tienen su agua, tienen su comida y están aquí como... Eh... Si... Si al día le pusieran dos horas más, Pedro 24, 26, esas dos horas más, ¿dónde las pasabas? Hombre, no es que eso aquí, claro. Si tuviéramos, si tuviera dos horas más y tuviéramos tiempo, porque también el tiempo es más necesario también en otro sitio, pero bueno, aquí, aquí te desahogas ya del estrés. Aquí lo pierdes tú. Pasamos a ver el desayuno ese que tiene, hortelano. El desayuno lo tengo preparado. Venga, pues vamos, vámonos para allá, vamos a verlo, vamos a verlo. Pagá. 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 Juan Luis, José Luis, se me ha metido a mi Juan Luis, José Luis, me puedo aproximar un poco a ti, ya está todo, todas las medidas tomadas, las presiones y todo, esto es prácticamente cuidar el césped, le podríamos llamar perfectamente. Este cuidar el césped, pero el césped es natural, que es la hierba natural del campo de toda la vida. O sea, aquí hay una mezcla de todo, ¿no? Césped no hay. Esto es todo lo que hay aquí, es la hierba del campo, la hierba que sale del campo natural. Oye, otra cosa, cuando llegaba a llegar aquí y ves todo esto, me decía, le dejo como tres dedos, porque ahí hay una capa entre tierra y la hierba donde hay vida, ahí hay vida y hay que proteger a esos animales que hay ahí, esos insectos, ¿no? Exactamente. Tú lo has dicho, Benito. Aquí le voy dejando un par de dedos o tres, porque siempre hay caracoles, que siempre vienen bien y están muy buenos. Luego hay varios insectos, además que están protegidos la mayoría, porque esto, como es ecológico, aquí se reúnen todos. Aquí ven que no hay peligro, no mueren. Está también el sapo común, el saltador. Hay tres clases de sapos, de sapillos, que prácticamente están extinguidos, pero vamos, que aquí han encontrado a ellos un... Yo estoy seguro que ellos ya te llaman por tu nombre y no se equivocan como yo, no te dicen, cuando te dicen, José Luis, ¿no? Sí, ya me conocen, ya me conocen. Ya no se retiran de mí, vamos. Es lo mismo que algunos animales de los que están aquí, que en cuanto sienten el ruido del coche, dicen, ya me está aquí. Y ya tiene su agua, la comida... José, ¿conocen el ruido del coche? Sí, claro. Hay aquí algunos animalillos, o algunos perrillos o algún gatillo que tengo ahí, que se crió aquí, que no sé de dónde vino, y desde que vengo de por ahí arriba, me lo encuentro en mitad de camino, a 500 metros de aquí, porque es que sienten el ruido desde muy lejos. Entonces, en cuanto sienten el ruido, ellos conocen el ruido, el coche lo conocen de momento, nada más que con el ruido. Entonces, cuando llego aquí ya están esperándome. Lo decía que esto es la naturaleza, y esto es qué convivencia, que es lo más importante, qué convivencia hay entre la naturaleza, los animales, los insectos, las personas. Yo creo que de vez en cuando teníamos que asomarnos a estos barcones, y parar un poco a pensar, y decir, cómo nos enseñan. Y no queremos tomar esa enseñanza, esa enseñanza no la queremos tomar. Conservar la naturaleza, convivir con la naturaleza, y el ejemplo que nos da. Pero en fin, y por qué... Ahora vamos a ver lo más importante. José, creo que ya es la hora, no te entretengo más, porque es la hora de reponer fuerzas, como purgarmente se dice, hay que reponer fuerzas, ¿no? Sí, bueno, pues nosotros nos vamos a apartar un poco, nos vamos ahí, porque lo que queremos es cogerlo por sorpresa. A ver es que es el desayuno que ha preparado. Nosotros decimos que nos vamos, y Antonio. Nos retiramos de aquí un poco, y cuando esté afangado, como decimos en el campo, afangado con el... Yo creo que es un canto. Lo vamos a sorprender. Nos vamos. Aquí hay que tener un cuidado, porque... Cuanto menos... Cuanto menos acuerdas, pues te encuentras con un espárrago, mire, lo que tengo aquí. O con... El agua, chica alegría. Ahí regando. Me voy a meter... Por unos minutos a hortelano. No, porque me lo está diciendo José Luis. Mira, le voy a mudar, porque yo creo que están papas. Estas papas ya... Estas están regadas ya. Ha llegado el agua ya hasta el final. Lo voy a cambiar aquí. Me gustaría... Me gustaría alguno traérmelo aquí. Para que... Para que vean lo que es el huerto, lo que es el campo. Lo que es la vida. Como repito, es que no me canso decirlo. Prometo solemnemente, y creo que Antonio, Antonio apoya esta iniciativa, coger a la gente joven. Y traerlo una mañana. Ser de madrugada y traerlo una mañana. Pues a este huerto, a los otros que hay muchos. De verdad, esto no tiene precio. Además, si es que se respira mejor. Mira cómo va el agua ya para allá. Bueno, pues... Una vez que ya he cambiado la compuerta, como se dice, la compuerta, le he cambiado de surco, de las papas. Ahora mismo parece esto... Mucha fuerza, ¿eh? Pero... A la papa, aunque la comparación, o sea, le vale como el buen vino. El vino se conserva, y cuanto más años, mejor la papa se conserva. Arriba la vemos muy verde y todo. Pero abajo... Abajo, en la tierra, en la tierra, es donde se crían cada papa, que luego eso es un alimento perfecto. Vamos a ver si tenemos suerte. Y localizamos a José Luis. Escucha que higuera tiene, madre mía de mi alma. Menos más que aquí no se puede entrar cuando él no está. Porque la breva, creo que la breva que echa, pesa cada una medio kilo. Pero bueno, este es un hotel, yo tengo que venir a probar la breva esta. Mira, todo esto, los espárragos. Y ahora ya, con cuidado, con cuidado, vamos a ver si lo podemos... Vamos a ver si lo podemos... sorprender. ¿Sabéis lo único que tiene en malo esto? Yo que... Yo que veré va ayer. Higuera... Dos cosechas, como es lógico. Ya lo conté en una ocasión. Que San Pedro... Lo que le pasó. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si el roce, tiene un líquido, encima una leche blanca, que eso... A mí me contaba un amigo que fue una vez, fue una vez a robar higos, y se le olvidó la bolsa, la bolsa no la capacha, entonces no existían bolsa ni nada, y por esconder los que no lo vieran, robaba los higos y se los metía en el pecho. Claro, cuando lo higos empezaron a soltar, el líquido ese que tiene, esa lechecilla, pues se le puso que no tenía que ver nada, esa que sale ahora, que ha hecho un reportaje en la televisión, la de los pechos grandes, eso, más todavía tenía, claro, lo que yo, una irritación en la piel, que eso era para reventar. Bueno, pues Antonio, creo que ha llegado el momento de que veamos a... al amigo José Luis, pues, con el desayuno, que desayuno... Este creía, este pájaro, este pájaro creía que no, que no, que no, tú nada más que... Este pájaro creía que no le íbamos, creía que no le íbamos a pillar, esta... Si queréis, tenemos para todo, pues aquí estamos. ¿Cómo va, cómo va ese desayuno? Oye, ¿y dónde está el café? Y la... y dónde está el... nada. Aquí el café en el campo no se utiliza. Ahí te esperaba yo. Ejiste su cervecilla y luego su aceituna de Jaén, Jaén, ¿cómo que qué dices? O sea, esto es hacer patria. Exactamente. Aceituna. Las nueces de la tierra del huerto. Estas nueces son de aquí también, ¿no? Esas son de aquí, de la nueces. Oye, ¿no te parece que hay dos... dos marcas ahí que nos tienen que luego pagar algo a cada 45? Estamos haciendo la publicidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. De la tierra esto. De la tierra, tú. Quítale la tapa, quítale la tapa al canto ese. A la tapa al canto. Mira, con su buen aceite aquí. Aceituna. Buen aceite, bueno, bueno, bueno. Un poquito más que le voy a echar. Ah, va. Echa aceite, echa aceite, chiquillos, que suba el precio. Echa aceite que suba el precio. La haba, la cebolleta. Que suba el precio y baja el colesterol. Y baja el colesterol. Que es muy importante. Oye, y la cebolleta ahora mismo, tú que dices, si tú le pegas un bocado ahora mismo a una cebolleta de esas. Ahí está. Sí. Hombre, te sientas, te sentarán bastante bien, ¿no? Y más estas horas, que ya llevas unas seis horas dando vueltas aquí. Es como quien dice. Pero, pero, fíjate, mira, 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 qué blancura, la cebolleta, qué tierna. La cebolleta, ¿qué tierna? Pues vamos, las cosas. Las cebolletas, el pan y la haba, las cinturinillas y de postre, las nueces, ¿qué vamos a pedir? Económico, barato y saludable. Antonio, a ver si entre los dos somos capaces de localizar y hacer la definición de este desayuno, ¿no? Más completo no puede ser, ¿no? Nada, imposible, Benito. Completo y sano. Bueno, con vuestro permiso, estoy comiendo, luego si querés... No, 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 tú sigue comiendo, yo sé que... Mira la haba, ámbale. Ahí, la haba. Directamente de la mata. La haba es buenísima. Sin herbicidas, sin pesticidas, sin insecticidas, ni nada. Pues se crían. A la vista está. A la vista es que es de lo mismo. Un desayuno de estos, con ganas de comer, que las tienes, con una vida sana, sin colesterol, ni la tensión y todo, pero ¿tú para qué quieres esas cosas? ¿Tú para qué quieres eso? Eso no sirve para nada. Y además hay otra cosa que nos perdone, que nos perdone, le dice a Antonio que quite la cámara, por si acaso. Después de este desayuno, como tú estás aquí solo, si te apetece, ahora pegará un trago a la cerveza también, si luego te apetece aquí solo, que no interrumpe a nadie, con perdón, un buen erulto, que alegría. Bueno, aquí además no se entera nadie, a no ser que tenga el vecino aquí al lado. Tiene incluso, si es fuerte, tiene hasta un retroceso y todo para atrás, ¿no? Exactamente, eso es buena seña, que la comida te ha sentado muy bien. No, se le va a hacer tan mal, con lo que tiene y le va a hacer tan mal. Bueno, para que no te sientes mal, te vamos a dejar ya. Pero nos queda algo, al final. Vamos a ver aquí al vecino, que queremos también hacerle algo, y te damos un toque, y esa idea vuestra la vamos a llevar a cabo. Claro, lo tengo preparado el día de todo. ¿Feliz desayuno? Pues muchas gracias. No hace falta decirlo, porque... La mesa está puesta. Bueno, cómete el canto y no la quite, por si acaso dentro de un rato los jugos gástricos empiezan a funcionar. Y lo demás te ha metido ahí fresquito, que como hace calor va a sentar bien. Vale, pues tú desayunas, almuerzo, que no hay desayuno, que es un buen almuerzo, que ahora cuando pase un momentillo que tenemos que hacer unas cosillas, veremos a ver. Vale, vale. Si no, no unimos. Gracias, José. Aquí está todo preparado. Vale. Ya para cuando queráis. Yo creo que vamos a volver, Antonio, a que sí volvemos, en busca de ese almuerzo de los huertos. Espacio patrocinado por Caja Rural de Jaén.